¿Llevas tiempo intentando entrar en Blackbox pero no has conseguido que te acepten todavía? Pues no te preocupes porque te voy a dar una lista de truquitos para que te acepten a la primera y si no como mucho a la segunda, o sea que vamos allá. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Xamarin Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. El vídeo de hoy es un vídeo que me habéis pedido mucho, es un vídeo que creo que os va a ayudar un montón y es cómo conseguir que te acepten al aplicar a Blackbox, esa distribuidora de vídeos de stock. Si no sabes todavía lo que es Blackbox o cómo funciona, te dejo por aquí el enlace porque te explico todo lo que tienes que saber sobre Blackbox para empezar a trabajar desde esa plataforma. El caso es que muchos de vosotros me habéis preguntado cómo narices conseguir que os acepten en Blackbox, que os dedicáis al vídeo, pero que todavía no habéis conseguido que os acepten a pesar de ello, a pesar de tener grabaciones de buena calidad, etcétera, etcétera. Y básicamente es porque Blackbox está buscando una cosa muy en particular, ¿vale? Y es lo que tenéis que darle. Entonces os voy a explicar en este vídeo qué es lo que están buscando y qué hacer para conseguir que os acepten, es decir, qué contenido enviarles. O sea que vamos a empezar. Lo primero de todo sería hacer un breve resumen de qué es Blackbox, que no lo voy a hacer, ya os he dejado el enlace en las tarjetitas, ¿vale? Básicamente es eso, una distribuidora de vídeo de stock y que lo que quiere precisamente es vídeo de stock, es decir, comercial creado, preparado para venderse. Es decir, que contiene las siguientes características que vamos a ver a lo largo del vídeo y que es muy importante que cumplas todas y cada una de ellas o, en su mayor medida, a ser posible todas, evidentemente, para conseguir que te acepten estos vídeos. Cuando aplicas a Blackbox, durante el proceso, te va a pedir que le pases un enlace con un vídeo tuyo que puede ser una página web, ¿vale? Donde tengas tu vídeo reel, si es que ya tienes vídeo reel. Te va a pedir que le pases incluso un vídeo de YouTube, de Vimeo, etcétera, si es que tienes vídeos tuyos de cualquier red social subidas, ¿vale? Eso va a ser una de las cosas que te van a pedir y va a ser el requisito principal para que te acepten o no. Ellos quieren ver que sabes crear vídeos de stock y a ser posible que eres ya un creador de contenido, de vídeo, es decir, que eres videógrafo, que te dedicas a ello, que seas colorista, director de fotografía, lo que tú quieras, ¿vale? etcétera. En cualquier caso, lo que quieren es asegurarse que el contenido que tú les vas a subir es de calidad y es apto para stock. Ojo, porque no es lo mismo subir vídeos de calidad solamente a nivel, pues quizás a nivel de cine, ¿vale? No es lo mismo un clip de cine chulo que un clip preparado para venderse en stock. Más adelante vamos a ver por qué y lo vamos a tratar bastante en profundidad, ¿vale? Importante, si quieres aprender mucho y más profundamente acerca de la fotografía de stock, te dejo abajo un descuento para la Academia de Stock. Un descuento de 10 euros para que puedas empezar a aprender fotografía y vídeo de stock desde cero. Cómo etiquetar, qué tipo de sesiones hacer, etcétera, etcétera. La edición, todo, 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 te lo van a explicar muy bien. Yo estoy suscrito y he conseguido este descuento para la comunidad. Y dicho esto, vamos a continuar. Entonces, tienes dos opciones. O subir un vídeo reel, que si no sabes lo que es un vídeo reel, es posible que más adelante haga un vídeo. No lo sé, si lo hago te lo dejaré por aquí, ¿vale? Bueno, básicamente el vídeo reel es como un vídeo presentación tuyo que demuestra todo lo que sabes hacer. Es decir, es un conjunto de todos los trabajos que has hecho, ¿vale? O de los trabajos más impactantes que has hecho, los clips más chulos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no lo voy a tratar en este vídeo. Si no tienes un vídeo reel, puedes subir un vídeo que ya tengas hecho, ¿vale? Y que más o menos todos los clips que lo conformen tengan todas las características que exige Blackbox, ¿vale? Esas son las dos opciones que tienes, ¿vale? Entonces, vamos a ver cada uno de esos clips qué es lo que va a valorar Blackbox. Por cierto, en este vídeo voy a tratar tanto lo que se necesitan los clips a la hora de que te acepten en Blackbox, como lo que se necesitan los clips para que te los acepten una vez ya estés en Blackbox. Es decir, cuando tú estés subiendo contenido, los revisores van a ir viendo todos los clips y te los van a ir aceptando o rechazando. Pues bien, todas las características que te voy a decir ahora sirven tanto para que te acepten cada uno de esos clips, como que además sirven para que te acepten o no en Blackbox a la hora de aplicar a Blackbox en la plataforma, ¿vale? Entonces, el primer punto es la calidad de imagen. Y dentro de la calidad de imagen vamos a tener diferentes características a la hora de definir si un vídeo evidentemente tiene una buena o mala calidad. Básicamente, en este apartado lo que se van a fijar es, sobre todo, que no tengan ruido, ¿vale? Es decir, que no tengan grano. Acuérdate que si quieres eliminar el grano de tus vídeos, te dejo por aquí un vídeo sobre cómo eliminarlo a la perfección con Blackbox, otro sobre cómo eliminarlo con Neat Video, y abajo te dejo un enlace para que puedas descargarte el plugin Neat Video que elimina el ruido a la perfección. Bueno, en cualquier caso, terminando este inciso, que no tengan ruido, súper, súper importante, de hecho es lo que más se fijan, lo siguiente, evidentemente, que tengan nitidez buena, ¿vale? No te pases al poner nitidez extra en edición, ¿vale? Es fatal. Pero sí que puedes añadirle un pelín más. De todas formas, con buenas lentes y buenas cámaras deberías de tener una nitidez suficientemente buena a la hora de grabar. Por otra parte, que no tengan aberraciones cromáticas, ¿vale? Si no sabes lo que son las aberraciones cromáticas, pues te puedo dejar abajo un artículo a mi blog completamente gratuito para que le eches un vistazo. Pero vaya, que no tengan aberraciones cromáticas. Y la cuarta es que no tengan ningún tipo de artefactos. Artefactos, pues pueden ser puntitos que se ven por ahí, no hablo del grano, sino, pues, me invento píxeles muertos, podría ser. También podrían ser, pues, interferencias, yo que sé, el moiré. También podría ser, yo que sé, tampoco, vale, flicker, que tengan flicker, que no tenga posterización. El típico color banding que se ve, que hay como una especie de pixelado entre un tono y otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo este tipo de cositas fuera, que no tengan nada de esto. Es decir, tienes que aprender a configurar tu cámara perfectamente para que cuando grabes esto no pase. Y, por tanto, tienes que no pasarte a la hora de editar, a la hora de etalonar ese color, porque si no vas a joder, vas a fastidiar todo lo que has grabado previamente, ¿vale? Vamos a continuar. El siguiente punto, que es el segundo motivo de rechazo, ¿vale? Además del anterior que te he dicho, principalmente del ruido, este segundo motivo es la estabilización. Quieren vídeos totalmente estabilizados, ¿vale? ¿Es posible que haya un poquito de vibración en el vídeo? ¿Si sabes grabar con cámara en mano y hay un poquito de vibración? Sí, es posible que haya, pero el vídeo tiene que ser bueno, tiene que tener el resto de características. Yo te voy a decir todas las características que ellos quieren, que es lo que estamos hablando en este vídeo, y tienes que intentar que tengan la mayoría. Es posible que te acepten un clip grabado en mano con un poquito de vibración, que es lo normal al respirar, evidentemente, aunque mantengas la respiración sin querer vas a moverte un poquito, sí, puede haber un pelín de vibración, pero si no eres bueno grabando en mano, yo directamente no grabaría en mano para Blackbox, ¿vale? Es decir, puedes grabar con un estabilizador, que puede ser un gimbal, una steady cam, etcétera, etcétera. Otra opción es que grabes con trípode. ¿No sabes grabar mucho vídeo? Pones un trípode, como estoy haciendo yo ahora, y le dices al modelo, a lo que sea, o la situación que tengas delante, pues simplemente la grabas de forma estática, pero que haya movimiento en el plano, por favor. Porque si no va a ser muy aburrido y no va a valer a nivel comercial, ¿vale? También puedes usar un monopié. Y también tienes la opción de grabar con cámara en mano, y luego estabilizar en postproducción, si es que sabes estabilizar. Y si no sabes cómo estabilizar en postproducción con Final Cut Pro X, porque usas ese programa, te dejo abajo en la descripción mi curso de Final Cut Pro X, por si le quieres echar un vistazo a el apartado de estabilización. Además de esto, voy a hacer un tutorial, porque me lo habéis pedido también, de cómo grabar vídeos estabilizados sin usar estabilizadores, sin usar gimbals. ¿Por qué? Porque evidentemente son caros y todos vosotros no disponéis de una economía que os permita compraros un gimbal, sobre todo que ya se va a partir de los 350€, etcétera. Entonces, hay un montón de truquitos para que con cámara en mano puedas grabar de forma más estabilizada. Pues bien, cuando grabe ese tutorial, te lo dejaré por aquí arriba. No sé cuándo va a ser, pero bueno, cuando lo grabe, volveré a este vídeo y lo enlazaré por arriba. Siguiente característica. Cuando he hablado de la calidad de imagen, he hablado de la nitidez. Pues ahora más concretamente voy a hablar del enfoque. Son cosas diferentes realmente, ¿vale? Porque si te compras un objetivo de mala calidad, aunque esté enfocado el sujeto, puede tener una nitidez mala, ¿vale? Entonces, eso sería poca calidad, pero en cuanto al enfoque, es lo que voy a hablar ahora mismo, ¿vale? En cuanto al enfoque, pueden haber diferentes problemas. Por ejemplo, puedes hacer un movimiento de cámara que se llama trasfoco, ¿vale? Que, bueno, algunos lo consideran movimiento de cámara y otros no. Pero bueno, el caso es que lo que haces es pasas de enfocar, imagínate, al portátil que está aquí, a enfocar a la cámara. Y vas haciendo un movimiento en el anillo, o sea, vas girando el anillo de enfoque para que vaya pasándose ese foco del ordenador a la cámara, ¿vale? Pues eso lo haces adrede y lo haces con motivos artísticos. Pues bien, este tipo de cosas en stock no suelen funcionar. De hecho, te las suelen rechazar. Importante, cuando ya estás en Blackbox y te rechacen por estos motivos los clips, tú puedes ponerles un mensaje y decir, oye, es como darle una contraoferta al, joder, no me sale, a la persona que esté examinando los clips, que no me sale ahora, al revisor, ¿vale? Pues es como hacerle una contraoferta y decirle, oye, tío, que esto lo he hecho adrede, revísalo otra vez. Y dirá, vale, pues si lo has hecho adrede y el resto de características las cumple, el resto de requisitos, pues te lo acepto, ¿vale? Eso pasa. Entonces, cuidado con los trasfocos. Luego, cuidado con que tu cámara no enfoque lo suficientemente rápido. Si no enfoque lo suficientemente rápido, asegúrate que el clip que tú grabes, el sujeto no se acerque y se aleje mucho de la cámara. Porque si la cámara va a estar haciendo con el enfoque así, que le cuesta enfocar hacia adelante y hacia atrás, pues vas a tener serios problemas de que, sobre todo a la hora de aplicar, para que te acepten. Y sobre todo también para que te acepten o rechacen los clips de forma individual, ¿vale? Acuérdate que todo esto sirve para las dos opciones. Entonces, también podría ser que el objetivo, tu cámara, tenga el enfoque mal configurado y esté enfocado front focus y back focus, creo que se llamaba. Bueno, básicamente es que te enfoca un pelín delante o un pelín detrás de lo que tú le estás diciendo que enfoque. ¿Vale? Ten cuidado con eso, ¿vale? Pero vaya, eso lo notarías en todas tus fotos y en todos tus vídeos. En cualquier caso, asegúrate de que esté enfocado el sujeto y hacer posible que esté enfocado todo el rato, ¿vale? ¿Pasa algo porque en un clip hay un momento en el que se pierda un pelín el foco porque el sujeto ha corrido mucho, o se ha movido muy rápido? Pues probablemente no les importe, ¿vale? Pero a ser posible intenta sobre todo a la hora de aplicar que todos los clips que envíes estén perfectos en todo lo que vamos a ver en este vídeo. También es posible que con motivos y finalidades artísticas hagas un clip en el cual el sujeto, imagínate que hay una persona andando por un bosque y lo que está enfocado es el fondo o la montaña detrás, adrede y hay una persona desenfocada en primer plano. Bueno, es muy posible que hagas eso, pero lo estás haciendo adrede por motivos compositivos, por motivos de narrativa, etcétera, etcétera. Pues bien, es posible que te lo rechacen pensando que está desenfocado el motivo, bueno, pensando no. O sea, es cierto que el motivo principal está desenfocado y que por lo tanto está mal. Pero tú, repito, les puedes decir, eso cuando ya tengas los clips subidos, ¿vale? A la hora de aplicar no envíes ese tipo de clips, ¿vale? Pero bueno, les podrías decir, oye, esto lo he hecho adrede, aceptármelo, ¿vale? Y probablemente te lo acepten. Siguiente paso, que todos los clips tengan la exposición correcta. Es muy importante que si hay un motivo principal, en un paisaje evidentemente es el conjunto lo que tiene que estar bien expuesto, evidentemente si hay un árbol en sombra pues va a estar oscuro, ¿vale? Pero si hay un motivo principal, concretamente una persona, un animal, tiene que tener la exposición correcta, ¿vale? La exposición de la cara correcta. Si no sabes exponer correctamente, te dejo por aquí un tutorial, que no sé si lo habré subido todavía o no, pero el caso es que lo voy a grabar, si no hoy, dentro de poco, ¿vale? Sobre cómo exponer correctamente en vídeo, ¿vale? Y te dejo también abajo el artículo a mi blog en el cual explico todo esto. En cualquier caso, tienes que asegurarte si hay una persona que esté bien expuesta la piel. Y te preguntarás, ¿y qué pasa si estás en una situación de alto rango dinámico en la que, joder, tienes un cielo muy sobreexpuesto de fondo y luego tienes unas sombras por ahí? ¿Qué haces en esa situación? Pues en esa situación lo que vas a hacer es, bien, o exponer a la persona, la piel de la persona correctamente y por lo tanto que haya muchas sombras y muchas altas luces, ¿vale? Esa es una opción. Otra, subexponer un poquito a la persona para que no hayan tantas luces quemadas, ¿vale? Porque si tienes un contraluz, imagínate que yo que mi luz principal la tuviera aquí detrás, de fondo hacia detrás, ¿vale? Probablemente esa luz haría que la escena quedara como sin sombras, ¿vale? Porque además le daría casi directamente a la cámara y quedaría algo muy feo. Pues bien, ahí probablemente tendrías que subexponer un poquito al sujeto principal. Quitando ese caso, ¿vale? Intenta exponer bien siempre al sujeto principal o como mucho subexponerlo un poquito. Pero siempre y cuando sea una imagen en la que haya mucho contraste, ¿vale? Si no estás en una escena en la que hay mucho contraste, no subexpongas el sujeto porque te van a rechazar ese clip, ¿vale? Tanto, repito, a la hora de aplicar como a la hora de subirlo. Y en el caso que te he dicho de que tengas la luz detrás, como puede ser un atardecer, imagínate una persona andando por una montaña en un atardecer, ahí puedes querer hacer un contraluz al 100%, es decir, que la persona aparezca como una silueta. Eso está bien, no está mal, se nota que lo has hecho a drede. Si te lo rechazan porque el sujeto está subexpuesto, pues lo que te he dicho, le envías el mensaje, ¿vale? Esto a la hora de aplicar, ¿podrías hacerlo? Pues si el plano es muy chulo, yo sí que lo enviaría. Pero bueno, si tienes otros clips que cumplen el resto de cosas, evita ese, ¿vale? Pero yo creo que podría quedar muy guay también. El siguiente punto es que la colorización y la edición, ¿vale? Esté correcta, no te pases, que esté correcta. En stock están los que dicen que tienes que enviar vídeos muy planitos y están los que dicen que tienes que colorizarlos un poquito para que llame la atención. Yo soy de los que piensan que tienen que estar un poquito editados a nivel de color y contraste y saturación. ¿Por qué? Porque el que compra el vídeo casi seguro no va a ser el videógrafo, no va a ser un etalonador, ¿vale? El que compra el vídeo va a ser el publicista, que la mayoría de empresas le van a decir tienes que comprar este vídeo para stock. Y el publicista no sabe lo que es mejor para el editor a la hora de que luego evidentemente creen ese anuncio, ¿vale? Ese reel para Instagram, etcétera, etcétera. Entonces el publicista va a comprar el vídeo que más se adapte al guión que tienen montado. Y para ello, ya te digo, no se van a fijar en que el vídeo esté muy planito, que esté en planito, que esté planito en un perfil slog para que el editor lo pueda editar de puta madre. No, al publicista le suda el nabo eso, ¿vale? El publicista lo único que quiere es que sea un clip chulo y comercial y le va a entrar por los ojos. Y para eso que necesita un pelín de contraste, un pelín de saturación, ¿vale? Importante, colores neutros. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, imagínate que tienes los rojos tirando hacia naranjas. Pues igual lo ve Coca-Cola, me lo estoy inventando, ¿vale? Que quiere hacer un anuncio utilizando vídeos de stock y ve que los rojos son demasiado naranjas y no cuadran con la marca. Entonces igual no lo compra. Por eso te digo, intenta coger y hacer todo lo más neutro posible. A nivel de saturación tampoco pasarte, a nivel de contraste tampoco pasarte. Ni por un lado ni por otro. Es decir, los negros que casi lleguen a negros y las altas luces que lleguen casi a blancos, ¿vale? Es decir, quizás que no estén en 0 y 100, pero que sí que estén en 10 y 90 o por ahí, ¿vale? Es decir, que sea un clip saturadillo un pelín, ¿vale? Y un pelín contrastado, ¿vale? No pongas vídeos, por favor, en eslog porque probablemente no van a ser lo suficientemente comerciales. Y además, le tiene que entrar por los ojos a la gente que te vaya a aceptar o rechazar en Blackbox, ¿vale? Más adelante te voy a contar qué vídeo envié yo, por cierto, a Blackbox para que me aceptaran y vas a ver que es una cosa realmente sencilla, ¿vale? A nivel de color, además de enviar clips que sean neutros, ¿vale? Tienes que asegurarte, por favor, que tengan un buen balance de blancos y que no tengan ningún tipo de dominante de color. Si grabas un clip en una habitación roja, probablemente la luz va a rebotar y te va a dar una dominante roja a las personas. Corrígelo, ¿vale? Tanto en el balance de blancos a la hora de grabar, que sería lo ideal, como en cuanto a la hora de corregir esa dominante de blanco con el inspector de color en Final Cut Pro X o con el programa de edición de vídeo que uses, bien sea Premiere, DaVinci, etcétera, etcétera. Si quieres aprender a talonar, por cierto, y a corregir color en Final Cut Pro X, te dejo por aquí el curso que tengo de talonaje y corrección de color en Final Cut Pro X, ¿vale? Ya sabemos todas las características que necesitas, que necesitan, mejor dicho, tus clips a la hora de aplicar a Blackbox y a la hora de que te acepten esos clips una vez ya estás en la plataforma. Pues bien, ¿cómo vamos a enviarles ese material? Porque claro, no vas a coger clips y se los envías y ya está. No, lo que tienes que hacer, tienes dos opciones. O le envías, como te he dicho antes, un vídeo reel que ya tengas hecho, ¿vale? O le envías un vídeo que hayas hecho a Derede, ¿vale? O en vez de un vídeo reel, puedes utilizar un vídeo comercial que ya tengas hecho para algún cliente, un vídeo de boda, etcétera, etcétera, para enviárselo. Entonces, lo que tienes que asegurarte es que el vídeo que envíes tenga en la medida de lo posible las características que te he explicado. Por ejemplo, algo que estaría bien sería un vídeo de producto. ¿Por qué? Porque ya sabes que en fotografía de producto, en vídeo de producto en concreto, se intentan no modificar mucho los colores. Entonces sería algo moderadamente neutro, ¿vale? Podrías enviarlo. ¿Qué cosas quizás no podías enviar? Cosas más artísticas. Un vídeo de boda, si has hecho un etalonaje que tiene dominantes de color por todas partes, que es demasiado agresivo, ese etalonaje, probablemente no te lo acepten, ¿vale? Quieren ver que tú sabes, con lo que les pasas, hacer vídeo de stock. Asegúrate que los vídeos están estabilizados, etcétera, etcétera. Y que los clips, a ser posible, la mayoría de ellos tengan una duración de 5 a 10 segundos, para que ellos vean que sabes editar. Hay gente que me pregunta, oye, pero es que los vídeos que tengo, yo sé, llevan mucho color o tienen efectos o tienen transiciones o son vídeos con música, son vídeos demasiado dinámicos, ¿qué hago? ¿Se lo envío o no? Mira, si ya tienes un vídeo de esos, envíaselo, un vídeo que esté chulo. Yo apliqué con un vídeo de viajes, que de hecho tengo en mi canal, ¿vale? Y de hecho me aceptaron, ¿vale? Y aún así había transiciones, había color, había efectos, etcétera, etcétera. Pero aún así me lo aceptaron. ¿Por qué? Porque vieron que los clips estaban bien grabados y vieron que con lo que yo les estaba pasando iba a saber generar ese contenido de stock. Además, a nivel de viajes, está muy bien porque no se ven marcas en los vídeos de viajes, etcétera, etcétera, ¿vale? Salen personas, rollo lifestyle, que son cositas que se venden. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a aceptarle porque aunque esto no sea contenido explícitamente pensado para stock, vas a ver, hacer contenido para stock con nosotros, para nosotros, para la plataforma, ¿vale? Entonces, si ya tienes un vídeo, si lo envías. Y si no tienes un vídeo o te han rechazado ese vídeo real o vídeo comercial que tengas, pues tienes una segunda opción, que es crear un vídeo para ellos. ¿Qué características tiene que tener este vídeo? Pues que cada uno de los clips duren de 5 a 10 segundos, que cumplan los requisitos que te he explicado antes, estabilización, color, enfoque, calidad de imagen, etcétera. Y si le pones un poquito de musiquita que cuadre con el vídeo, mejor. Acuérdate de darle un toquecito de color guay, un pelín de saturación, un pelín de contraste, para que les entre por los ojos y más o menos ya lo tienes. No tienes que complicarte la vida, no tienes que ponerle efectos, no tienes que ponerle transiciones. Todo esto digo si creas un vídeo pensado para aplicar a Blackbox. No necesitas hacer todo ese tipo de virguerías. Es un vídeo que lo único que tienes que pensar es, te vas a tus trabajos comerciales, los que ya tengas hechos para clientes, o los vídeos de viajes que tengas, o los vídeos que hayas grabado como amateur, lo que tú quieras. Y tienes que escoger entre 10 y 50 clips que duren entre 5 y 10 segundos cada uno. ¿Que duran menos pero los tienes grabado a 50 fotogramas por segundo? Pues los puedes poner a cámara lenta, sin problema. El caso es que les tienes que hacer un popurri de vídeos, ¿vale? Un mezcladillo de vídeos de 10 a 50 clips, ya te digo, que estén estabilizados. Todas esas características que te he dicho. Le pones un poquito de musiquita de fondo que quede bien, lo subes a YouTube en Oculto o a Vimeo o lo que sea, y se lo envías a la hora de aplicar. Y otra cosa muy importante es que si te dicen que te rechazan, les respondas a ese email y les preguntes por qué te han rechazado, que estás muy convencido de que quieres entrar en Blackbox y que tienes muchas ganas. Te dirán cuáles son los problemas que has tenido a la hora de aplicar y tú podrás corregirlos para en la siguiente aplicación hacerlo muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado. Si tienes opiniones, si tienes comentarios, si tienes información extra que añadir, si tienes cualquier duda, lo pones en los comentarios. Acuérdate de compartir el vídeo con quien pienses que le puede resultar interesante. Dale like, suscríbete y todas las cositas que se suelen decir. Y como siempre te dejo cositas por aquí y te dejo cositas por aquí. ¡Gracias!